¡Bien! 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 Dale Paula Dale Paula ¿Pronto? Paula, Paula, Paula Paula, Paula, Paula ¿Ready? Paula Paula Dale, dale Música maestra Dale, dale Cita, dale No amor de los cites Tú contentas ¡Suscríbete! 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 Una 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 la que gusta hablar mucho la que gusta hablar mucho Solo un momento, solo un momento solo un momento, una sola persona cualquiera, cualquiera cualquiera solo voy a preguntar algo solo voy a preguntar algo ¿Suscríbete? ¿Su nombre, eh? Maria Junior María Julia, fuertes aplausos por favor. ¿Vos conoce alguna jugadora o jugador profesional de softball que admira por qué? ¿Quién es? ¿Leyman? Ah, no, no, perdón. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ah, ya. Muy obrigado, muy obrigado. Muchas gracias, ya. Muy bien. Ah, yo pensé que era Neymar. Es muy chévere. Sí, sí, sí. ¿Dónde está el número? A ver.